Pues de todo un poco, porque mi amor por el rock empieza desde muy bebé, porque mi papá es muy rockero, como de toda la cuestión clásica, tanto americana como inglesa, ¿no? Entonces yo de chavita en casa escuchaba como que Led Zeppelin y todo este... Los Doors, el Black Sabbath, el Black Sabbath, también como por el Soul, ¿no? Los Beatles, los Rollins. Janis, Soul, Jimi Hendrix, este, y también, claro, Beatles y demás. Ajá, claro, claro, claro. Y mi mamá es súper, súper rock en tu idioma. Ajá, claro. Entonces mi mamá... Súper Soda Estéreo, La Unión, Nanitos, Los Amantes de Lola. Y escuchábamos en el coche, me acuerdo, así de que ya sabes, ¿no? Entonces, pues no es como, siempre digo esto, pero es como la mejor manera que tengo para explicarlo. Yo no es como que un día me enojé con mis papás y me volví bien rebelde y entonces me empezó a gustar el rock. ¡Cliche! ¡No! O sea, la realidad es que yo me enteré que existían otros géneros, aparte del rock y de la música clásica, y el María Chick, ¿no? Que es como de cajón. Cuando fui más grande, porque era lo que había en mi casa. Entonces, después, pues como que mi inclinación, cuando yo empecé a escuchar música, siempre fue un poquito más hacia el rock. Y ya yo descubrí mis propias bandas y todo. Me gusta mucho el punk. ¿Cuáles fueron las bandas que tú descubriste ya por ti? O sea, que dijiste, ¿esto es gusto personal? Pues muchas, pero aparte de la padre, porque entonces yo se las presentaba a mi papá. Yo le presenté a mi papá, por ejemplo, a Metallica, Guns N' Roses, como toda esa parte más ochentera. Ya, como la olada del grunge noventera, ¿no? Ajá. No me tocó ochentas tanto. En realidad yo, a ver, yo tenía, sí. O sea, a mí me tocó más como el grunge. El grunge, o sea, de Nirvana, Soundgarden, Stone Temple Pilots. Pero también, también Nirvana, Soundgarden, Stone Temple Pilots. Todo eso también se lo presenté. También toda la onda Brit que vino después en los noventas, ¿no? ¿Qué fue lo Isis? ¿El Blur? El Blur, el Plasivo, ajá. Y bueno, en cuanto al punk, eso igual. Me fui como al old school desde el principio. O sea, me gusta Sex Pistols y me gusta The Clash y todo eso. Y pues fui avanzando, ¿no? Hacia NoFX, este... Y hasta llegar al Happy Punk de Green Day, Blink, este... Exacto. Entonces escucho desde, ya sabes, Bad Religion. Ajá. O sea, mis playlists son así de una de Bad Religion y una de... No manches, qué chido. Y una de Simple Plan y una... Me gusta mucho Social Distortion, por ejemplo, ya que es como más mezcla también, hasta un poco rockabilly. El rock en general. El rock en general. Me acaba de aparecer una modalidad en Spotify. No soy muy bueno en Spotify. Apenas este año entré a Spotify porque yo soy así como súper old school de tener discos. Pero pues... Y yo todavía los copio en formato FLAC, que es un formato así como de alta calidad. Claro. Y ya sabes, tengo mi iPod lleno de... Sí, puras tonterías, ¿no? Pues no, no son tonterías. En realidad yo siempre digo que tanto la música como... O sea, cualquier obra de arte, ¿no? Una pintura, una canción, una película, se debe de ver como el autor lo quiere, lo quiso que lo veas. Porque hay mucha gente que dice, ay, es que no me gustó la película. Pues no, güey, la viste en su casa, en una pantalla de este tamaño, mientras hacías otras cuatro cosas. No. Si la filmaron en IMAX, ve a verla en IMAX. Claro, para que tenga... O sea, para que veas... O no, vienes. ¡Ah, bien! No, o sea... Entonces, la música se escucha en HD. Sí, sí, sí. Yo soy súper de escuchar música en HD. O no la has escuchado. Este... Y pues como que decidí dedicarle... O sea, le voy a caer hasta ahora a escuchar este disco. Y tengo que ponerlo en un buen equipo de audio. Y entonces digo, ah, sí me gustó o no me gustó. Exacto, analizar. Y aparte también diferenciar entre lo que es tu gusto personal. Mucho. Y lo que está bien hecho. Y apenas este año, pues ya digo, con los temas del podcast y que hay que subirlos a Spotify y eso, dije... Ya le entraste al Spotify. Ya, a ver. Yo al Spotify ya tiene un ratote que le entré, pero más como pues para traer mi música conmigo. Pero sí me sigo dando los momentos de... O sea, si pones un disco, si pones un vinil o un cassette. No, claro. ¿Sí? ¿Cuál fue el primer disco, cassette, vinil que te regalaron o compraste? Que fue tuyo. Pues que me regalaron no cuenta porque... Ajá, porque tenía yo la colección de mi padre. Ajá, ajá. Y a la fecha yo conservo viniles originales de esa época. O sea, el Ford of the Led Zeppelin lo tengo de cuando salió. Ajá. Se lo trajo un primo... No, un tío de Inglaterra y ya sabe. La versión inglesa. Esa la tengo. Ajá. Pero mío, mío, mío. Yo creo que los primeros discos que yo compré debe haber sido el Black Album de Metallica. Bien, discaso. Que yo así con mi dinerito de las novelas. En el mix-up. En el mix-up, por supuesto. También íbamos mucho a Gandhi cuando vendía muchos discos. Ah, fíjate que yo nunca compré en Gandhi. Sí en Mix-Up, Tawa Records. Ajá. Tawa Records, obvio. Bueno, Discolandia, que después como que se fusionó con Mix-Up. Y obviamente el Chopo. En Gandhi, claro, bueno, el Chopo era indispensable. Pero Gandhi tenía como mucho de lo clásico. Entonces cuando empezaron, empezaron a mutar los vinilos a CD. Bueno, casete. Ajá. Pero el CD como que mi padre quiso como reemplazar. La colección de viniles por discos. Ajá. Y entonces íbamos mucho a Gandhi porque ahí estaban todos los de Jess y todo. Y estaba Yetro Tool. Uy, por cierto, que se acaba de morir el baterista de Jess. Sí. Qué triste, qué triste noticia. Sí, la verdad. Y las versiones long box, ¿no? Así bonitas, hermosas. Bonitas. Porque además. Yo te lo tengo algunas, ¿eh? Obvio el arte de los discos de progresivo es conocido por ser muy lindo. Y todavía el CD tenía el tamaño. No es el vinil, pero tiene un tamaño como para poderlo apreciar, ¿no? Sí, 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 sí. Y esas cajitas para, había unas cajitas así larguitas que se llamaban long box. Entonces, en la parte de arriba venía pues como el disco, pero la portada venía pues en grandota. Sí, tenía como un librote. Ajá, un librote. No era librito, era librote. Era un librote así bien bonito. Por ahí debo tener el Music for the Mashes de Depeche Mode. Ajá. People are People de Depeche Mode. Ah, me encanta Depeche Mode. El Dangerous de Michael Jackson. Y uno de Madonna, el Immaculate. Ajá. En long box. Ajá. Qué padre. Sí, 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 sí. Sí, me gusta así mucho. Nada más que ahorita están carísimos. La verdad es que sí no le ha, sí no se ha visto en internet. Está loco eso, sí. No, mejor me espero porque sí está, o sea, sí onda siete, ocho mil pesos. Sí, 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 sí. Esas versiones long box, ¿no? Y yo digo, y si no son cerradas, o sea. Sí, qué onda. Ya no tienen el mismo valor, ¿no? O sea, y como que me vieron la cara de chino. Entonces, por eso trato de calmarme un poco, este, con esas compras adictivas, ya sabes, ¿no? Claro. Yo soy igual, ya sabes que tú compras un poco, ni siabas un poco, ni siabas, o contra un poco, ni siabas.